Claro, repartiremos radios, transistores, aparatos de radio... ...y regalaremos canciones... ...las que la gente nos pida... ...eso es muy bonito, muy bonito, regalar canciones... ...y las pondremos en la radio... ...y luego entra la gente y nos contará historias de su vida... ...tío, imagínate las historias que vamos a encontrar... ...se te ha ido la olla... ...pero sí, sí... ...pero mola, ¿eh? Mola... Ellos aún no lo saben, pero muy pronto estarán aquí... ...Radio Gaga, estreno jueves 22 a las 10 de la noche... ...en Cero, de Movistar Plus...